Buenas noches, bueno, como dijo Rónica, mi nombre es Adrián y allá por los 90 había un grupo de cumbia que se llamaba a Adrián y lo daba dos medios no sé si se acuerdan, pero a mí ese grupo de verdad me cagó la vida claro, vos imaginate que cada vez que digo mi nombre me dicen ah, y los dados negros y yo viste, pienso, viste, pienso y cuento me cuelgan del escroto es que es que hay que te diga además, no tengo escroto, tengo un cubilete ya yo te digo que si tengo un hijo hoy, seguro sale negro y colorado es blanco pero bueno, viste, yo no les puedo contestar porque soy tímido, viste, no me cuesta negarme a cosas por ejemplo, viste, voy al KPR y le digo ¿qué tal? ¿me das el gráfico? no, me quedo la paratina más, ¿la llevas? y bueno, yo no sé cuál es el último refuerzo de River pero tejo un pullover de lana crochet si no me pasa, viste, que voy a pedir cambio del banco y le digo ¿tenés billete de dos, de cambio? sí, sí, cómo no me empieza a dar todos los billetes, viste, con chiste al coche roto, detenido es como, mirá, el kioque, si le demas una caja de preservativo sí, tomá, lo que está todo pinchado no, no me lo des, no me sirve pero bueno, tengo 146 pesos ahorrados en billetes de dos que no los quiero ni sacar porque me intenté sacar uno con la cinta al coche que tiene me quedo una guirnalda de Bartolomé soy el hijo del medio y es una reverenda cagada porque vos imaginaste que a lo mejor siempre le tocaba al más grande ¿por qué? porque es el más grande o el más chico ¿por qué? porque es el más chico no existe la justificación que vaya a él que es el del medio yo me acuerdo que a los viejos les daban plata al más grande para que llegue al cien al más chico yo también quería verlo aparte cuando nos presenta claro que no es uno de mis hijos, Cristian el más grande Federico el más chico Adrián el medio pero acaso se besaban tenían el orgasmo y después archaban no, no va para nombrar el medio último me hubiese puesto de nombre jamón y queda bien pero bueno no entiendo tampoco la gente esa que te dice ¿sabés qué? si la vida fuera tan fácil no tendría sentido perdón, te dicen ¿pero vos qué querés? ¿el pescado? aprender a pescar y a mí dan un salmón ahumado con puré yo les pregunto a ustedes ¿qué quieren? ¿matar a la vaca? ¿o comer el asado? ¿laburar o hacer stand-up? el otro día en el libro de la noticia que decía que el 80% de las mujeres confiesan que el tamaño sí importa es obvio mujeres que una chica de mozzarella dos no comemos yo tengo novia hace 7 años y para mí no es un problema eso del tamaño ¿viste? porque el tema es que hay 3 tipos de coronga por un lado tenemos la coronga baguette que está en tamaño pero no en dureza ¿viste? que cuando está cruda es larga gomosa fría pero cuando se calienta se pone dura crocante ¿viste? ojo chicas no quiere decir que la tienen que morder ¿eh? en segundo lugar tenemos el famoso maní pelado si es judío musulmán con cáscara si es de otra religión eso sí siempre salado y chiquito y por último tenemos la poronga transformer la poronga transformer que es más lúdico porque vos imaginate arranca chiquita pero triplica o cuadriplica su tamaño ¿vieron? ¿vieron que es más interesante? nosotros podemos decir que nos crece la chota y no es ninguna mentira esto arrancaría así más o menos seis doce dieciocho veinticuatro bueno veinte dieciocho bueno diecisiete veinticuatro es lo mismo hay tanta diferencia mi nombre es Optimus Prime claro seguro el que fabrica los preservativos Prime tiene una chota transforma bueno me encanta hacerle pasar vergüenza a mi novia viste es algo que vamos a bailar viste llevo los instrumentos vamos a comer a algún lado viste y pasa el mozo y le digo para el cupen pan gorda o si no estamos siendo fría para entrar a algún lugar y me dice ay me compras un chocolate ahora querés un chocolate bueno bueno hoy pero que hago le dejo un sordito que te quengo pero soy esperotudo porque después viste la tengo que recontra remar después de ella cuando se manda una cagada ¿qué hace? viste ay mi amor me he venido yo te lo he venido me he venido no es que me busca la mano me busca la chota ¿por qué? porque sabe que tiene cabeza y cerebro y cada vez que acaba se desmaya por eso también me pasa que se enoja si le doy soluciones fáciles por ejemplo atrás se rompió la tapeta del control remoto que hice yo que voy a buscar viste las cintas coach viste para mí las cintas coach es para mí después era para ti y viste yo le quiero explicar pero no te enojes amor es la cintas coach y el control remoto es la pareja perfecta es como Mónica y César es Peter y Paula es como Ortega y Gasset es perfecto no te enojes por eso después en general viste la mujer hay un problema de interpretación que cuando viste cuando vas a dormir y le decís hasta mañana amor al contrario parece que le decís bueno amor contame todo lo que quieras hasta mañana amor hasta mañana dijo viste que estás jodido comprar dólares que carajo me importa si tengo 146 pesos o no 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 pero bueno me pasa también que perdón al que no le encuentro solución de los problemas es el baño tapado viste que la mujer con esto del tránsito lento tiene acá en el estómago una fábrica de submarinos oxidados con eso bruso importante con todo tres, dos, tres una cosa increíble y que te dice mi amor que se tapó el baño caramba para hacer de caro y caro no lo tapas no hay mejor que lo hace ni la hora que lo hace no hay mejor no hay mejor no hay mejor que lo hace ahí voy yo viste con las de papas de repente sale un tiburón marrón con la película saltando el agua así mira para que saco una foto ¡Adriana! ¡No es así! ¡Chacho! ¡No voy a hacer eso! pero botuda te cagaste un pato de almacete te cagaste un pato de almacete ¡No! a veces pasa algo parecido cuando voy de camping viste que cuando vas de camping en los baños tenés las letrinas letrinas es ese baño que tiene el agujero ahí en el medio viste vos que entrás ahí es como invocar un triple de mano ¡Chinop! ya que está viviendo ¿viste? fuerza de distancia fuerza de distancia lo peor viste es cuando entrás sí o sí tenés que sacarte todo el pato de almacete porque si no te agachás ese pato de almacete acá probablemente te caés la etiqueta del chiste o los talones entonces viste no da sacás todo quedás de nuevo en la parte de abajo que esa es la primera parte y sí o sí tiene que ser parado entonces te ubicás las piernas segundo paso la puerta vos imagínate que si llega a entrar ahí que tenés esa situación totalmente ridículo entonces voy a abrir acá monito en la fuerza y ahí yo me acuerdo el goeco Italia 90 toda la fuerza la fuerza la fuerza mi enamoría y la fuerza la fuerza Gracias.